Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Omar Santana. Soy investigador del INIFAP, Campo Experimental Pabellón. Y en esta edición de la Expoleche Gilsa 2022, en su treceava edición, quiero invitarlos para que vengan a escuchar la ponencia, nuevos enfoques en la producción de maíz, desafíos y oportunidades. Y brevemente les voy a platicar de lo que se trata en lo que hemos trabajado en el INIFAP, Campo Experimental Pabellón, y es modernizar lo que es la producción de encilajes. Hoy en día creemos que hay tres factores o tres ejes que son lo que va a dictar la producción de encilaje de alta calidad y de rendimiento. Número uno, lo que es una producción. Debemos de tener el suficiente rendimiento para poder alimentar el mayor número de vacas posibles por hectárea. Número dos, la calidad forrajera. Enfocarnos en híbridos que tengan un gran porcentaje de lote. Y número tres, la fitosanidad. Este es un aspecto que está cobrando demasiada importancia en los últimos dos o tres años, porque está relacionado con la presencia de algunas micotoxinas en el encilaje que empiezan a ser de interés para los productores. Y finalmente, pues vamos a ver cómo integrar todas estas estrategias en la nutrición de la vaca lechera para hacer que ésta produzca una leche de una manera sustentable y rentable. Pues nuevamente, gracias, bienvenidos y aquí los esperamos. Gracias. Gracias.